La senadora Kenia López Rabadán es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra con mención honorífica en Gobierno y Políticas Nacional de Administración Pública. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el Partido Acción Nacional. Es analista y colaboradora de programas de radio, televisión, administración pública, Siete Pecados Capitales en la Ciudad de México y la gestión de la pandemia en México. El doctor José Ramón Cosío Díaz es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro del Colegio Nacional y profesor e investigador en el Colegio de México. El licenciado Jesús Martín Mendoza es periodista y conductor mexicano de radio y televisión. Tiene una columna titulada Ojos que sí ven en la edición impresa del Heraldo de México, titulado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental y realizó estudios de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Nuestro País. Porque ese es otro aderezo que tiene, ¿no? Entender las carencias, entender las impericias, entender los intereses políticos por los cuales estamos finalmente donde estamos. Entonces, yo sí quiero agradecerles mucho a todos ustedes la atención a todo ello. Me siento honrado que me hayan invitado. Y un verdadero privilegio para presentar a partir de este momento a estos buenos amigos que van a comentar sobre el libro que a continuación les estamos presentando el día de hoy. Quiero darle la palabra a un querido amigo que desde hace mucho tiempo platicamos, entrevistamos, nos hemos visto. Un político de tiempo completo, pero sobre todo un extraordinario ser humano. Salomón Chertorivsky, maestro, me da mucho gusto saludarte y te cedo la palabra para tus comentarios. Bienvenido, Salomón. Muchas gracias, estimado Jesús Martín. Como lo dice, somos amigos sobre todas las cosas. Y pues quiero agradecer a mi colega y amiga, a Kenia López Rabadán, la invitación para poder participar en esta presentación. Me honra estar en el Senado de la República el día de hoy y estar además acompañado con Martín, por supuesto, con mi maestro José Ramón Cosío, también compañero con el que siempre aprendo, siempre aprendo, siempre le diré maestro y siempre es un gusto estar con él. Y por supuesto con la doctora Laurien Jiménez Fayden, que bueno, hablaré de ella a lo largo de mi presentación. Pero es un gusto, querida doctora, estar contigo, con tu familia. Es un placer poder acompañarte en la presentación de este volumen. Dice, e iré citando las páginas en desorden, porque quiero platicar cosas en desorden del libro. En la página 285, la doctora dice, soy microbióloga, cazadora de microbios. Y he seguido el desarrollo de muchas epidemias. Jamás imaginé presenciar una de esta magnitud. Y déjame agregar, estimada Laurien, no solo la presenciaste, creaste, salvemos conciencia. Y hablaremos más de una organización que se dedicó a hacer una tarea fundamental para ayudar a la gente que necesitaba información y que necesitaba guía cuando no la encontraba. Segundo, te convertiste en una de las voces, como decía Jesús Martín, más lúcidas, más claras. Una verdadera luz en medio de la oscuridad a la que podían acudir todas y todos los comunicadores que querían poder explicarle a sus públicos de manera precisa, de manera puntual, sin estridencias, con toda la ciencia atrás, qué estaba pasando en cada uno de los momentos, en cada una de las etapas. Y sobre todo, qué había que hacer. Y tú dabas luz en cada momento y lo sigues dando. Y tercero, y el motivo que nos tiene aquí, no solo presenciaste, documentaste. Estamos hoy ante tu segundo volumen, en donde documentas la historia reciente de esta pandemia, de la gestión de la pandemia. Y creo que es un ejercicio que estaba obligado. En tu página 261, en el subtítulo de la normalización de la pandemia, creo que hay que repetirlo con escozor, en México hemos normalizado la muerte. El final de la vida en nuestro país se ha normalizado. Es increíble pensar que, porque aquí Jesús Martín, debo de decir, gracias a gente como la doctora Laurien Jiménez Faybe, sí tenemos datos y ya hablaré de ello, pero sí podríamos calcular que al día de hoy en México han fallecido entre 730 y 770 mil personas. Y déjenme ponerlo en referencia. En un año común y corriente en nuestro país, fallecen 720, 730 mil personas por todas las causas. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres, hechos viales, homicidios. Solo en la pandemia han fallecido el número de mexicanos que en un año común y corriente fallecen. No solo ello, México en su historia nunca había rebasado en un solo año más de un millón de muertes. Y ya las rebasamos. Esto, creo yo, lo que nos debe de cuestionar es cómo es que lo normalizamos. ¿Por qué lo normalizamos? ¿Por qué, si en efecto todos conocemos a alguien cercano, alguien de primera mano que murió, alguien que estuvo intubado, alguien que sufre todavía las consecuencias de un largo COVID? Y para muchos parece que esto es mejor olvidarlo y no pensar en los males, tratar de darle la vuelta a la página. Más sorprendente también que en muchas encuestas esta administración, este gobierno federal sobre todo, sea calificado con una buena gestión de la pandemia. Cuando todos los datos señalan que ha sido una terrible gestión y lo ha documentado espléndidamente bien Laurien Quiménez Faybe. Y es fundamental este segundo volumen porque en conjunto con su primer libro hacen un verdadero ejercicio del no olvido, un ejercicio de la memoria, de la reconstrucción de los hechos, de la autopsia, de la terrible gestión, un ejercicio serio de rendición de cuentas que es necesario, porque otra vez 730 mil muertes no pueden suceder sin que haya responsables institucionales y personales. Laurien Quiménez Faybe, en sus dos volúmenes, nos ayuda a hacer ese ejercicio de rendición de cuentas. Y como ella misma dice en la página 86, al final la medida son las vidas que se pudieron haber salvado. Nos ha dado Laurien Quiménez Faybe este segundo volumen, que quiero decirlo, es un libro, y ya lo decía Jesús Martín, y si te invitan a presentar un libro hay que decir, léanlo, vale mucho la pena leerlo, cómprenlo ahí arriba, lo pueden adquirir, se los van a agradecer, se lo va a agradecer la autora y por supuesto la casa editorial, pero lo van a agradecer ustedes, porque este libro es muy singular en tres cosas particularmente. Uno, es una recopilación metódica de hechos con números, cada afirmación, porque es una doctora en ciencias, cada afirmación que hace Laurien está soportado en evidencia. Habla y nos explica el exceso de mortalidad, la vacunación y el proceso de vacunación, nos explica el tipo de vacunas, el tipo de variantes, las olas que hemos vivido en nuestro país, el qué podemos y cómo podemos entender la mortalidad, el qué ha pasado en las unidades médicas, el espejismo de las camas vacías en la página 67, es una recopilación metódica de hechos fundamental, insisto, para la memoria y para el ejercicio de no olvidar. Es además un relato humano. Desde el prólogo uno ya empieza a sentir que esto no es nada más un texto académico, un texto histórico, un texto basado en evidencia, es también un texto que pretende imprimir la parte humana. Desde el prólogo, insisto, nos habla de Vanessa y nos dice Laurien, lloré con desesperación. ¿Qué nos pasó y qué pasó alrededor de cada una de esas 730 mil personas que fueron una veda, que se cortó, que fueron una historia que no pudo continuar, una historia cada una con nombre propio, con seres queridos? Y tercero, y déjenme decirlo, y aquí te felicito, porque la tercera razón que hace este libro muy singular es que no te da miedo editorializar con tus propios sentimientos y enojos, no ocultas en ninguna forma lo que sientes a ciertos personajes que han sido criminales en su gestión, en su manejo y en sus mentiras. Me gusta que el libro también contenga adjetivos. Nos salimos de la ciencia porque 730 mil vidas que ya no tenemos merecen que haya adjetivos. El libro nos ayuda también, y se pueden ir a la página 82, en donde hablamos de aprendiendo sobre la marcha, porque probablemente el mayor error en toda la gestión de la pandemia está resumida, yo lo diría en una imagen, la imagen del Waze, del Google Maps, del navegador. ¿Qué es esto? Tú cuando sales de casa pones la dirección a donde quieres ir y te dice, vas a hacer 45 minutos al Senado y la ruta que te recomiendo es esta. Sales y a los 5 minutos hay nueva evidencia, nueva inteligencia, nueva información y recalcula la ruta y te dice, ya no vas a hacer 45, vas a hacer 48 y ahora te recomiendo que te vayas por otro lado. Depende de ti si con la nueva inteligencia, con la nueva información, sigues la ruta sugerida o a pesar de que hay un camión volteado en el periférico, decides seguir por el periférico. En nuestro país, la doctora nos hace favor, en este libro, de recordar con mucha puntualidad todos aquellos momentos en donde contamos con más inteligencia, con información, con nueva evidencia y no actuamos en consecuencia. Las pruebas que no se hicieron, el uso del cubrebocas, que lo sabíamos desde mayo del 2020 con certeza, Mario Molina nos lo vino a decir a nuestro país y no hicimos caso, seguimos sin hacer caso. El quédate en casa hasta que no puedas respirar. Laurien Jiménez detalla con puntualidad todos esos errores de no recalcular la ruta. Y el ejemplo es la segunda ola, diciembre del 2020, febrero del 2021, como nos lo dice en su página 37, ya sabíamos con puntualidad lo que teníamos que hacer y aún así no lo hicimos. Hay cosas que celebrar, lo dice Laurien Jiménez, claro, el tener una vacuna después de que conocimos un nuevo virus en un solo año, tener vacunas eficientes y seguras es un hito en la ciencia médica y tenemos que reconocerlo, pero la vacuna también tiene que llegar con igualdad, también tiene que llegar con capacidades. Y la doctora Laurien Jiménez en la página 101 nos explica puntualidad todo lo que falló en la no estrategia de vacunación. Las brigadas correcaminos o los siervos de la nación en lugar del profesionalismo del personal médico y de enfermería de nuestro país que tiene toda la experiencia vacunando. Empezar con los adultos mayores en poblaciones alejadas en lugar de los centros urbanos más poblados. Los maestros en Campeche y además a los maestros nos documenta Laurien Jiménez, los vacunamos con una vacuna de cuarta, página 116. A los médicos privados, al personal coadyuvante de la salud, a quienes manejan una ambulancia o a los dentistas que no se les vacunó porque no eran personal de riesgo. La vacunación por código postal y ese fenómeno que sucedió en nuestra ciudad. En fin, tenemos una pandemia sin transparencia en los datos en donde quizá lo que es muy sorprendente, como lo dice la misma doctora Laurien Jiménez en la página 179, la estrategia de comunicación fue aplastante. Nos ganaron los dichos, las conferencias matutinas, vespertinas y los múltiples bots nos ganaron a las cifras. Y cuando pasamos de las instituciones de la verdad, como decía Joseph Stiglitz, que toda democracia las necesita, es decir, no nos peleamos en cuántos mexicanos hay, ahí está el INEGI que cuenta cuántos mexicanos somos. No nos peleamos en saber cuántos votos crees que tú tuviste, no, ahí está el INE que cuenta los votos. Todo país necesita instituciones de la verdad que nos digan la información y los datos. En esta pandemia carecimos profundamente de instituciones públicas que nos ayudaran a ello, pero por suerte tuvimos una soma de voces que, insisto, nos dieron luz y la gente lo agradece. Y además dejó de escuchar al gobierno y los empezó a escuchar a ustedes. Termino con dos brevísimos comentarios. El primero, en la página 312, dice Laurien Jiménez, el verano del 2022, ahorita, ¿estaremos viendo la pandemia por el retrovisor o seguiremos lidiando con ella? Creo que es algo que nos puedes comentar. Y finalmente, como ya decía Jesús Martín, en su primera página Laurien dice, y cito, cada vida perdida es un pequeño universo que se quiebra. Pero yo quiero agregar, y ya se lo he dicho a Laurien Jiménez y hoy lo reitero, en el Talmud judío hay una frase que dice que aquel que salva una vida salva al mundo. Laurien salvó al mundo. Gracias. Muchas gracias, Salomón. Este es el nivel de impacto que el texto de la doctora Laurien nos va a dejar a todos. Ahora que hacía un recorrido por alguna de las páginas, no podía dejar de pensar el impacto que también a mí me causó. Toda esta descripción de la falta de capacitación para la colocación de los respiradores, de los tubos estos, de las ayudas pulmonares. Y no pude dejar de pensar en un gran amigo que sospechamos todos, que por la mala colocación de esto, falleció a las 10 horas de que se lo habían colocado. El doctor Rafael Navarro, que seguramente muchos lo conocieron, investigador del Departamento de Ciencias Nucleares de la UNAM, el hombre que puso el primer robot en una nave allá en el planeta Marte, murió de COVID, le faltaba el aire, oxigenaba al 60%, me decía su esposa, lo llevaron a los primeros hospitales donde encontraron una cama, le pusieron el respirador y a las 10 horas máximo perdió la vida. Y ella sospecha que fue por una mala praxis en la colocación del respirador. La verdad es que eso a mí a lo personal me impactó mucho porque fue una gran pérdida para la UNAM, fue una gran pérdida para la investigación científica mexicana, entre muchas otras que podemos, por supuesto, comentar. Para platicar también sobre el libro, es un enorme honor presentar aquí en el Senado de la República al doctor José Ramón Cosío Díaz, a quien le cedo la palabra por 10 minutos para que nos platique qué le pareció el libro, qué es lo que le ha impactado y sobre todo, qué mensaje le deja este libro que nos pueda compartir. Doctor Cosío, qué gusto. Gracias a saludarlo. Muchas gracias por la invitación, desde luego a la senadora, al Senado de la República, a estar con usted, maestra Gloria Ángel, desde luego con Salomón, felicitaciones por el libro, por el segundo libro, a la editorial también, que hicieron un esfuerzo de sacarlo pronto y sacarlo bien. Bien, el libro me parece, lo voy a caracterizar muy pronto, es un libro muy oportuno, primero, es un libro que se escribe en el presente, es un libro, como lo decía Salomón, que tiene un estilo narrativo bien interesante, se van entremezclando datos, en tipos, con visiones humanas, que me parece que da un enorme potencial a lo que se está señalando. Y adicionalmente, y también lo decía Salomón, es un libro que tiene una base teórica importante, una base informativa, además importante, 270 notas, no hay un ocultamiento de la verdad, y sí hay algo que es muy apreciable, la posibilidad de contrastar las afirmaciones, en las fuentes, en las que se dan. A mí lo que me llamó, primero, la atención, es el título, y el título tiene un cierto grado de ambigüedad, las vidas que no contaron. Hay una segunda posibilidad de lectura, que son las vidas que no sé contar, y esto me parece que sí hace una diferencia importante. Un título que dice, las vidas que no contaron, básicamente está señalando un problema moral, es vidas que no contaron, vidas que no importaron, vidas que no fueron relevantes. Este es un asunto muy serio del título. Una cosa distinta, es decir, las vidas que no se contaron, lo cual es un problema administrativo, la incapacidad de contar las vidas que se dieron en este momento, o las muertes que se dieron en este momento. Y me parece que el libro, en este juego, también me parece, conociendo cómo funcionan los procesos editoriales, tiene esta intencionada ambigüedad. Hay un problema moral, y hay un problema administrativo. El problema moral es la irrelevancia de las vidas, o de las personas que perdieron la vida, por una condición estrictamente política. Es decir, si hay un proceso político en marcha, las personas que no contaron, se volvieron irrelevantes para el proceso político en marcha. Y esto me parece que explica muchas de las decisiones que se dieron en este caso. Las mentiras, los desvíos, las descalificaciones a Dominic, a la doctora, que si era odontóloga, que si no había estudiado, no sé dónde. Es decir, una serie de cosas que no tenían ninguna relevancia para el problema que se estaba presentando. Pero el libro abre al mismo tiempo un segundo asunto, que ya también lo señaló Salomón, y es el problema administrativo, una incapacidad, adicionalmente a la decisión política, aquí es una incapacidad administrativa, para hacer lo que se tenía que hacer. El Consejo de Salubridad, tan mal tratado el día de ayer, que estamos todos impresionados de lo que sucedió ayer todavía, apenas están dando de cuenta los medios de comunicación del evento, mal convocado, mal reunido, una información que no se vio, una sorna en la presentación de la información, como si fuera chistoso, desviarse cosas, presentar estampitas, señalar a los críticos, todos, es decir, una serie de cuestiones tan irrelevantes, que entonces sí genera una mezcla muy peligrosa entre las vidas que no contaron, porque no eran relevantes para el proyecto político, y las vidas que no se contaron, porque no existen las capacidades técnicas, ni la intención de llevarlo a cabo. Este me parece que es el asunto central del primer libro de la doctora Jiménez, y de este segundo libro, ¿por qué? Porque está haciendo un señalamiento de cosas muy serias. A nadie le interesa en este momento cuáles fueron las calificaciones de la doctora, dónde estudió, si fue o si vino. Lo que interesa es la posibilidad de contrastar lo que dice contra la información pública que se está dando. Eso es lo único que interesa. Si ella dice en la página cualquiera de las que señaló Salomón o cualquier otra, una afirmación, bueno, ahí está la posibilidad de contrastar. Ella está poniendo su fuente y ella está tomando una posición moral y administrativa para decir lo que estoy diciendo está sustentado. ¿No le parece? Refútenlo, pero refútenlo con un libro parecido, con un artículo parecido, no con un chistorete, ni con una salida fácil, ni con una tontería. ¿Por qué? Porque estamos hablando nada menos que de la muerte de 750 mil personas, algo semejante a lo que murió en la Revolución Mexicana, tres veces a lo que se murieron en la Guerra Cristera. Es decir, no estamos hablando de cosas menores ni cosas que se puedan infantilizar ni se puedan reducir. Esto sí me parece que es uno de los asuntos centrales del libro. Y además de estos problemas morales que los ocultó la política y de los problemas administrativos que los ocultó, desvió la incapacidad porque las dos cosas se reunieron, hay problemas jurídicos que es lo que yo medio hago que son muy importantes de considerar. Los problemas de la pésima, pésima caracterización que se tuvo del fenómeno, la bajísima calidad de las respuestas jurídicas que se dieron, no voy a referir a ellas porque esto está también en la parte primera o en el primer libro de la doctora, la incapacidad de entender lo que estaba enfrente, la incapacidad de utilizar al Consejo de Salud General de la República, la incapacidad, la forma tan pésima de los diseños normativos que se dieron en los decretos que se emitieron y la situación presente donde no sabemos cuál es el estatus jurídico de la pandemia, existe, está levantada, no está levantada, cuáles son las condiciones de obligatoriedad, no, nada de eso se ha determinado. Hace unos días el doctor López Gatos decía la pandemia no se ha levantado, entonces siguen vigentes los decretos que estaban, sólo las actividades relevantes tienen importancia. ¿Cuál es la situación jurídica? Esto lo que demuestra, no está del todo en el libro, ni tenía por qué serlo, no es un libro de análisis jurídico, esto lo que demuestra es la falta de perspicacia, de la falta de atinencia, la falta de capacidad técnica para contender contra este fenómeno, con lo cual queda la duda si es pura incapacidad o es la utilización de un fenómeno que nos vino como en ello al dedo, dijo alguien por ahí, para efectos de la determinación política de todo este contexto. Este me parece que es el verdadero problema que estamos viviendo. Ahora, la siguiente cuestión que también me parece muy importante, lo decía muy bien Salomón con una analogía muy clara, el libro y otros artículos y otras determinaciones de otros distinguidos médicos se produjeron, se produjeron a tiempo, había una información importante, una información asequible para muchas personas. ¿Por qué no se utilizó? ¿Por qué no se abrió un diálogo público? ¿Por qué no se consultó a expertos? ¿Por qué tuvo todo que subo ser o constituirse desde la cerrazón de yo sé más que todos, yo entiendo más que todos, yo sé más? Oiga, eso es una forma pésima de resolver los elementos, desde la política o desde la ciencia, cualquiera de las dos condiciones, me parece. Y este libro sí que abre o abrió estas condiciones. Muchos de ustedes seguramente han leído libros sobre pandemias, efectos y casos. Yo recordaba uno de John Barney sobre la influencia a la gripe española del XVIII del siglo pasado y brazo espléndido, no publicado por Planetas sino por su caso competidor, pero un libro muy interesante. Y otro que es el diario del año de la peste de Daniel Defoe, el mismo autor de Robinson Crusoe, un libro publicado en 1722 sobre un evento acontecido en 1665 pero perfectamente bien narrado a partir de actas y registros y memorias que se dieron en esos años. Esas son historias que supimos después, supimos los errores, no se podía corregir, Defoe estaba haciendo una novela pocos años después de Robinson Crusoe, pero aquí sí se tuvo la información, aquí sí se pudo corregir, se pudo convocar, se pudo hablar, se pudo decir. Este me parece que es un tema central que en los próximos años nos va a hacer esta crisis. Y termino con una cuestión, este libro no solo va a ser un recuento de incompetencias, de necedades, de intencionalidades, este libro me parece que va a tener una base muy seria hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en pandemia y lo que se dejó de hacer en pandemia y lo que se hizo mal en pandemia, cualquiera de las tres condiciones, está sujeto a vigilancia, está sujeto a responsabilidades, no es algo que pasó, ahí quedó y murieron 750 mil personas, más las que desafortunadamente se puedan llegar a acumular en la siguiente ola. ¿Qué se está haciendo entonces? La forma de la responsabilidad me parece que es algo que todavía no se empieza a levantar. La impresión que yo tengo de fenómenos históricos como los que estamos viendo es que primero se trata de contender con lo que está presente. Hay que traer respiradores, como decía en este momento Jesús Martín, hay que resolver temas de vacunas, hay que vacunar a los chiquitos, hay que hacer cosas. Con el pasar de los años esas acciones y esas omisiones tienen ya la posibilidad de ser demandadas judicialmente inclusive por errores administrativos o por una condición de responsabilidad administrativa civil, penal o política. Yo creo que este libro en el futuro va a ser una base en la cual se podrán sustentar muchos de los procesos que necesariamente como sociedad tenemos que vivir. No se puede decir bueno, pasaron cosas, fue una tragedia, es un fenómeno natural y si es un fenómeno natural porque tenía que tener una administración humana y este sí me parece que es un problema central y el libro va a quedar no sólo como testimonio de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, de lo que no se hizo sino también de esta siguiente etapa que me parece que es absolutamente necesaria en una sociedad para que una sociedad pueda irse sanando, para que una sociedad pueda salir adelante. Así es que muchísimas felicitaciones por este magnífico libro y por todo lo que nos ha podido mostrar. Si alguien cree que el libro está equivocado refute el libro, escriba un libro igual, escriba un artículo igual, destruya las fases pero no critiquen a la autora por haberse atrevido a escribirlo. Muchísimas gracias. Gracias doctor José Ramón Cosío. Nos deja pensar un asunto que me parece que es muy interesante y que terminará en el área legislativa. No tengo la menor duda, estimada Kenia López Rabadán. Decía Salomón Chertorivsky es un ejercicio de memoria. El doctor José Ramón Cosío va a hacer un documento para establecer en el futuro las responsabilidades de quien no hizo correctamente su trabajo. Y aquí una de las preguntas y yo como medio de comunicación que yo espero seguir en los medios de comunicación cuando esto ocurra vamos a estar muy pendientes efectivamente cómo se van a empezar a fincar las responsabilidades en el futuro a través de la memoria, a través de la documentación y yo no sé hasta qué punto verdaderamente pueda fructificar tomando en cuenta pues una posible y quiero decir una posible continuidad de lo que tenemos actualmente y yo espero que no. Con esto les cedo la palabra a la senadora Kenia López Rabadán a quien le vuelvo a agradecer infinitamente esta gran invitación. Escuchamos, Kenia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús Martín. Cuando supe que estarías acompañándonos como moderador en esta mañana me dio mucho gusto porque es muy grato tener sin lugar a dudas una posición objetiva aquí en el Senado donde tanto se debate y lastimosamente en muchas ocasiones tanto se ideologiza. Yo quiero decirles que es un privilegio para todos escuchar al ministro Cusío y lo digo no solamente por esta mañana sino por su comunicación asertiva, inteligente, objetiva, jurídica. Doctor, este Senado de la República se viste de inteligencia que tanto necesita por cierto este Senado con usted esta mañana. Muchas gracias por su presencia. A mi amigo Salomón a quien le debemos muy buenos debates ahora en la Cámara de Diputados en este espacio legislativo y quien además en términos de salud también está esta nación le ha reconocido su trabajo. Muchas gracias Salomón por esta pluralidad de la mesa y por la posibilidad justo de que todos podamos hablar de quien hoy nos convoca que es la doctora Lorian Jiménez Faybin. Déjenme decirles que la primera vez que yo vi a la doctora Lorian fue a través de un Zoom. La primera vez en un debate y me llamó la atención la digamos la lucidez de comunicar de la doctora Lorian y la vida nos ha llevado a acercarnos formamos parte de un colectivo feminista formamos parte de algunos espacios de discusión incluso estamos en algunas ocasiones a veces en algunos programas juntas y yo cuando vi que estaba ya publicado las vidas que no contaron le escribí en su chat personal y le dije Lorian este libro hay que presentarlo en el Senado de la República y todo llega y ha llegado este día y quiero decirles que esta esta invitación a ustedes muchas gracias a quienes nos acompañan muchas gracias a quienes se han tomado el tiempo para venir esta invitación a ustedes y en las redes sociales y a los medios de comunicación esta invitación es porque este tema se hace necesario se hace necesario reconocer que se hizo bien pero lastimosamente que se hizo mal en esta pandemia en este gobierno estamos aquí para hablar de un texto que aborda y presenta desde un punto de vista científico pero también como se ha dicho aquí humano la gran tragedia que ha representado para nuestro país la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 esta obra analiza de manera objetiva y crítica las decisiones y la tardía implementación de políticas públicas por parte de las autoridades mexicanas la pandemia registró oficialmente el primer caso positivo en nuestro país en febrero de 2020 sin embargo este sería el primero de los más de 6 millones de casos que oficialmente se han reconocido por el gobierno 6 millones de mexicanos han estado contagiados como se expone en esta invaluable obra la pérdida de vidas humanas es un daño irreparable se truncan sueños se truncan aspiraciones dejan un vacío en sus círculos cercanos y como sociedad se trastoca en la vulnerabilidad al colectivo cito a la doctora y soy la tercera que cita esta frase pero es absolutamente ejemplificadora del libro dice la doctora cada vida perdida es un pequeño universo que se quiebra la pandemia evidenció las diferencias del sistema de salud en nuestro país no obstante y a pesar de la experiencia forzada que nos dejó la primera ola de contagios en nuestro país no se replanteó la estrategia como el GPS efectivamente quienes tenían la posibilidad de hacer una nueva estrategia simple y sencillamente se limitaron a repetir los errores cometidos desde el gobierno la pandemia se manejó de manera ideológica pensaron en la rentabilidad política de las vacunas y no en la vida de los mexicanos hicieron oídos sordos a los especialistas justo como la doctora que argumentaba y el gobierno no escuchaba muchos especialistas se cansaron de advertir que las políticas de prevención que se estaban implementando no funcionaban y resultarían a corto y mediano plazo insuficientes mientras en otras naciones se implementaban medidas serias y tajantes de contención en México se decidió minimizar los efectos de esta enfermedad incluso antes de que llegara a nuestro país desaprovecharon ese tiempo para poder construir una buena política pública basta recordar simplemente la tardía convocatoria al Consejo de Salubridad General como bien lo ha mencionado el doctor Cocino dos de los principales responsables del manejo de la salud de nuestro país el secretario Alcocer y el subsecretario López Gatell nunca reconocieron sus errores se dejaron llevar por la política y la ideología por encima de la evidencia médica fue vergonzoso escucharlos repetir una y otra vez y abro comillos ya se había domado la pandemia abro comillas ya se estaba aplanando la curva abro comillas no existía evidencia para recomendar el uso de cobrebocas la peor abro comillas que la fuerza del presidente era moral y no de contagio como autoridades en el país lo que se declara desde la responsabilidad del servicio público impacta en los mexicanos y repercute lamentablemente en lo que la gente piense porque confía en sus autoridades cuando desde la tribuna del palacio se dijo que había que abrazarnos que el cubrebocas no servía o que no robar y no mentir evitaban el contagio de la enfermedad se realizaron con estas afirmaciones actos criminales contra los mexicanos en contraparte la OMS llamaba a realizar pruebas para la detección temprana y oportuna del virus así como a promover el distanciamiento social y el uso del cubrebocas es evidente que el gobierno mexicano fracasó en el combate a la pandemia callaron ante las prioridades políticas del presidente y esto permeó lastimosamente en todo el gobierno la falta de políticas públicas para atender la emergencia sanitaria trajo dolor a las familias mexicanas han dado aquí la cifra más de 700 mil muertes sirva sirva este foro doctora sirva tu libro sirva este esfuerzo para reconocer la vida de esas más de 700 mil personas que se han ido en nuestra comisión en la comisión de derechos humanos Emanuel un joven abogado perdió la vida aquí en el senado por COVID en mi familia mi sobrino de 33 años falleció por COVID mi hermano estuvo 14 días entubado cuando yo vi ese libro doctora sabía que se hace necesario para todas las familias de todo México decirles que esta es una gran oportunidad de si contar en número a sus familiares de si contar ética y moralmente a sus familiares y por eso estamos hoy aquí haciendo este ejercicio quiero concluir diciéndole a todo el servicio de salud muchas gracias porque hoy la doctora aquí en el senado de la república en la cámara alta de este país representa a todas esas mujeres a esos hombres a esos doctores a esos enfermeros a esos camilleros que arriesgaron su vida para salvar a otro mexicano doctora esta es tu casa este espacio siempre estará abierto para decir la verdad siempre estará abierto para recibir a los mexicanos que creemos que hay mejores formas de hacer gobierno muchísimas gracias 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 senadora kenia lópez la verdad que final que final de su mensaje porque así como el ministro josé ramón cosío habló de que es un documento por el cual se van a fincar responsabilidades en el futuro a quienes no hicieron su trabajo yo coincido contigo estimada kenia que sirva este texto para también hacer un gran reconocimiento al sector médico han sido verdaderos héroes han sido verdaderos héroes y como también se plantea en el libro México tiene el primer lugar de muertes de los servidores del sector salud atendiendo personas con COVID llegará el momento en el que se les tenga que hacer de manera pública de manera nacional un reconocimiento a todos aquellos héroes y heroínas que nos han acompañado en el tratamiento del COVID a todos los que en algún momento hemos tenido COVID en mayor o en menor medida en cuanto a sintomatología llega la parte central de nuestra presentación porque yo quiero escuchar a la doctora Lorian Jiménez Fibi después de todas estas invitaciones todos estos comentarios que se han vertido hacia su persona y hacia su trabajo saber cómo se siente al presentar pues este nuevo hijo ¿no? que finalmente los libros son el nacimiento son hijos finalmente ¿no? y sentirnos verdaderamente honrados de poderla acompañar en este momento central importantísimo de la vida del trabajo de la escritura pero sobre todo en favor de la verdad para nuestro país adelante doctora le escuchamos con mucha atención muchísimas gracias Jesús Martín pues gracias a todos necesito empezar reiterando mi agradecimiento desde luego a la senadora Kenia al doctor José Ramón Cosillo a Jesús Martín y a Salomón por estar aquí y acompañarme el día de hoy este creo que ahorita estoy un poco falta de palabras para decir lo mucho que significa este momento para mí es un honor que no puedo exactamente expresar la profundidad del honor que siento en este momento de estar en este recinto acompañada por las personas que están aquí conmigo una serie de cosas como debo confesar que en los últimos dos años y medio he estado haciendo mucho trabajo en redes sociales en donde es bien difícil para mí que alguien diga una palabra buena sobre mí ¿no? entonces hoy estoy realmente me siento ahumada me siento profundamente honrada de escuchar tantas buenas cosas que llevo dos años y medio exactamente al revés ¿no? en fin quiero agradecer desde luego y también agradecer a las personas que están aquí hoy veo muchas caras de familia amigos colegas y este personas que con las que he colaborado de verdad me siento muy acompañada y agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes y a la gente que nos está viendo en las redes sociales del Senado también saludos a todos creo que quiero empezar hablando porque ya aquí han tocado muchos puntos sobre el libro creo que se entiende después de un año irreparable por qué surgió este libro cuál era la necesidad es un seguimiento es un daño irreparable desde luego pero a veces hay algo que no se sabe más que tal vez del autor del libro y quiero decirlo en ese sentido es decir cuál es mi intención cuál fue mi intención de escribir estos dos textos por qué los escribí qué es lo que quiero conseguir con ello o quería conseguir con ello y qué fue lo que me motivó este libro las vidas que no contaron y el doctor José Ramón Cosío pues ha sido este muy sensible en términos de cómo se pensó el título de este libro y absolutamente acertado en ese sentido se tenía la intención de que tuviera un doble significado o una doble acepción desde luego las vidas que no contaron numéricamente pero al no contarlas numéricamente esto significa que las autoridades están dando a entender que no han contado desde la acepción de que fueron vidas que no importaron de ahí que el libro tiene la principal y primera intención de hacer honor a todas las personas que han perdido vidas que han perdido familiares innecesariamente durante esta pandemia y decir que esas vidas sí contaron y cuentan para muchos de nosotros y nosotros como mexicanos creo hemos demostrado que somos resilientes en lo individual somos resilientes dentro de nuestras familias y como sociedad pero para sanar necesitamos hacer honor a esas familias que han sufrido y que ahora están siendo revictimizadas porque se pretende que la pandemia simplemente se le dé la vuelta al capítulo y hagamos de cuenta que aquí no pasó nada y eso simplemente está revictimizando a 700 casi 750 mil personas diciéndoles que esa pérdida no importó entonces lo principal la intención era una intención en el primer libro un daño irreparable pero creo que fue un sentir constante al escribir este libro que para ser completamente honesta debo decir que fue un tormento escribirlo se estaba lo estaba yo escribiendo en tiempo real y a veces a la gente la gente se desensibiliza y me es muy difícil desensibilizarme de ver bases de datos cuando cuento en una base de datos otros 70 mil otros 80 mil y de repente hay que separar a 15 personas por algún sentido y uno cae en cuenta esas son vidas perdidas es gente cada una de esas personas cuando hablamos cuando dejamos de decir eran mil y nos fuimos a 400 mil y a medio millón y ahora parece que ya ningún número importa pero de estarlo tratando todos los días no he podido nunca separarme de la realidad de que esas son personas que murieron y la mayoría de ellas murieron innecesariamente son vidas que se hubieran podido salvar muertes prevenibles de haber tenido una estrategia correcta tanto en la contención y las medidas que se tomaron durante la pandemia como de forma muy importante en la comunicación que se le dio a la población y entonces retomando esto en enero de 2021 del 2021 yo terminé de escribir un daño irreparable le debo agradecer a la editorial Planeta que hicieron movieron cielo mar y tierra para que saliera lo más pronto posible en ese momento cuando cerré el libro dos semanas después o algo así estaba ya en librerías y estábamos en el ascenso de la segunda ola de contagios y quiero hacer una pequeña recapitulación de esto en la segunda ola de contagios cuando iniciamos bueno al inicio de la segunda ola de contagios que fue cuando cerré el libro en el mundo había 1.9 millones de difusiones oficiales que se habían contado de ellas 126 mil correspondían a México cuando esto ocurrió pues sí yo cerré el libro sabiendo que la situación estaba complicando que se veía grave hacia dónde iba la segunda ola pero ni yo ni nadie creo que pudimos haber anticipado la catástrofe que se iba a dar es decir durante la segunda ola de contagios solo la segunda ola de contagios murieron más de 137 mil mexicanos más de 137 mil mexicanos significa es decir hoy de las 228 países y territorios en el mundo que reportan cifras de COVID solamente 13 suman esa cantidad durante toda la pandemia nosotros acumulamos esa cantidad en una sola ola en la segunda ola que si alguien recuerda cómo era en la ciudad de México así empecé el prólogo del libro en una de esas tragedias tratando de ayudar a una persona que llevaba un familiar en el carro ahora pues no quiero dar un spoiler verdad lean el prólogo pero fue una tragedia realmente muy seria de varias que viví para bien o para mal sigo viviendo durante esta pandemia y que me ha cambiado definitivamente la vida para siempre en ese momento cuando la segunda ola terminó México bueno nosotros representamos alrededor del 1.7% de la población mundial pero nuestras defusiones eran el 6.3% de las muertes a nivel mundial por la pandemia es decir siempre hemos estado sobre representados en muertes no solamente en muertes es decir necesitamos hablar de otros indicadores desde luego las defusiones y aquí estamos siempre hablando de cifras oficiales pero no se habla de la orfandad por ejemplo somos el segundo país a nivel mundial con el mayor índice de orfandad a consecuencia de la pandemia solamente detrás de la India se estima que más de 230 mil menores de edad han quedado huérfanos de madre de padre o de ambos a consecuencia directa de COVID-19 en este país esto es un problema que se va a convertir en un problema social económico y de muchos tipos político de qué va a pasar con estos huérfanos no sólo eso somos el número uno el país número uno el mayor número de muertes en los profesionales de la salud esta es seguramente una de las cifras más vergonzosas y lamentables que podemos tener es decir hay que decirlo con toda honestidad con toda franqueza le fallamos a nuestros profesionales de la salud es decir no se protegió adecuadamente a los profesionales de la salud y no me refiero sólo a los médicos son los médicos las enfermeras los camilleros quienes limpian un hospital quienes están cuidando las entradas al hospital quienes manejan una ambulancia y los paramédicos muchos fueron excluidos de la vacunación prioritaria con la justificación pobre de que no eran primera línea cuando en realidad quienes han sido siempre la primera línea contra COVID la primera línea contra COVID han sido los médicos generales los médicos de farmacia en donde llegan no los que están en las terapias intensivas que claro los de las terapias intensivas se tenían que proteger se deben proteger pero decir que los médicos de farmacia que son quienes reciben a los pacientes de COVID primero que cualquier otro médico no son parte de la primera línea esto ha sido verdaderamente criminal y no proteger a otro tanto de profesionales de la salud dentro de los cuales sí me gustaría decir que ha sido una desvergüenza que a los odontólogos en este país se les haya visto como de segunda a tercera o de quinta calidad para poderles dar vacunación prioritaria cuando tanto la la OSHA la CDC y todas las instancias internacionales regulatorias de control de infecciones tanto en Europa como en Estados Unidos en Canadá y en otras partes de Asia reconocen que el cirujano dentista es el profesional después de que nace directamente las intubaciones de un paciente con COVID el profesional de la salud con el mayor riesgo de contagio porque trabaja menos de un metro de la boca de una persona generando a los soles en su práctica diaria así que ha sido vergonzoso eso y muchas otras cosas pero a ver cuando estamos hablando entonces una vez que la segunda ola pasó yo había creído como algunos creyeron muchos creyeron o se trataba de hacer creer que después de eso la pandemia iba a terminar vino la tercera ola y cuando vino esa ola se dijo es la última y vino la cuarta y se dijo es la última y hoy señoras y señores estamos en la quinta ola y esta quinta ola hoy está presentando más contagios de COVID-19 en nuestro país que la primera segunda tercera olas todas es decir ya rebasamos a todas menos la ola previa que fue la ola omicron anterior y entonces necesitamos preguntarnos qué es lo que está pasando por qué dejamos que esto continúe ocurriendo y no se toman las acciones necesarias para detener este desastre aquí lo que está ocurriendo es sencillo hemos fallado en occidente fallamos como humanidad fallamos porque vimos como prioritario quitamos del centro de las prioridades a la vida humana y tratamos de hacer ver que había muchas otras cosas que eran prioritarios además de la salud y la vida de los seres humanos y fallamos ahora tenemos contagios nuevamente y lo que estamos viendo creo que necesitamos hablar de para dónde vamos para dónde vamos es así se dijo en México se han tenido seis millones de contagios registrados esto no es verdad seis millones de contagios se han registrado con la bajísima cantidad de pruebas que en nuestro país se hacen de acuerdo con las últimas estimaciones del modelo sentinela supimos que la cifra oficial que se reporta de contagios necesita ser multiplicada por lo menos por treinta para tener una estimación real de cuántos contagios hay en nuestras comunidades esto quiere decir que si aplicamos este factor de treinta hoy en México podemos decir que más de ciento ochenta millones de personas han padecido o padecen en este momento COVID ahora necesitamos hablar de algo que es realmente serio que es de esas personas de cada contagiado de COVID la estimación más precisa que tenemos hoy es que el veinticinco por ciento van a experimentar en algún momento de su vida secuelas secuelas que pueden ir desde molestas hasta debilitantes e incluso incapacitantes este es un tema del que nuestro país simple y sencillamente no se está hablando se llama COVID persistente y necesitamos decirlo y hablarlo en voz alta porque esta es la siguiente el siguiente gran problema de salud que se nos va a acumular que vamos a hacer con las personas que padecen COVID persistente si es una condición que ni siquiera ha recibido un nombre o ha sido mencionada jamás por nuestras autoridades sanitarias entonces lo que ahorita está pasando es esto cuando dije fallamos como humanidad fallamos con lo siguiente nuestro cometido era detener la transmisión del virus ese ha sido el cometido al inicio de la pandemia es el cometido que tuvimos que haber tenido para evitar la catástrofe que fue la segunda ola que debimos haber tenido después de la tercera y después de la cuarta y que debemos de seguir teniendo hoy tenemos vacunas sí y como ya lo dijo muy bien Salomón la vacunación ha sido un hito un hito en la ciencia en la medicina un hito para la humanidad que vamos a recordar de esa manera como seguramente una de las más grandes si no la más grande aportación científica de todos los tiempos pero estamos poniendo en riesgo ese privilegio porque no detenemos la transmisión del virus el virus sigue evolucionando hoy en nuestro país la subvariante que nos está afectando inicialmente era una subvariante de Omicron que se conoce como VA221 esta subvariante ya vimos en otras partes en Estados Unidos en Canadá y en Sudamérica que es capaz de subir de forma muy importante los contagios para no necesariamente repercutir en las hospitalizaciones y muertes pero en la cola de este pico de VA221 viene una subvariante realmente muy problemática que se llama VA5 y VA5 hoy sabemos que es hasta donde sabemos y esto va a sonar alarmista y catastrofista y que se yo pero hoy esta es la realidad es el microorganismo más contagioso del que tenemos conocimiento punto es más contagioso que cualquier microorganismo que haya afectado al ser humano anteriormente uno dos ahora pues se ha hecho muy apto para evadir la inmunidad particularmente la inmunidad adquirida tras la infección esto quiere decir que lo que estamos viendo en términos de infecciones es esto reinfecciones hoy se cree que después de 30 días de haber tenido la infección por cualquiera de las variantes previas incluido Omicron VA1 VA2 VA221 y las demás con VA5 se pueden infectar entonces cuidado y con cada reinfección las personas están en mayor riesgo de terminar con problemas este de secuelas a largo plazo o de perder la vida entonces este no es un problema que se pueda resolver con simplemente meter la cabeza a un hoyo en la tierra y decir vamos a ignorar que esto está pasando necesitamos con mucha claridad hacer ver a la población que necesitamos hacer lo necesario para detener la transmisión del virus y con ello impedir que el virus se siga desarrollando evolucionando y que podamos salvar vidas en las siguientes olas no hay forma ahorita de poder decir que esta ola va a ser la última lo que tenemos ya es un patrón en México tenemos una ola en el verano y una ola en el invierno nada más hay que ver a qué fecha estamos hoy y esta es nuestra ola de verano si se nos juntan los cambios en las variantes podríamos tener una ola larga hasta el invierno ojalá y esto no suceda desde luego pero necesitamos tomar siempre el camino de la máxima precaución y sabiendo los riesgos que corremos necesitamos evitarlos evitarlos sabiendo la importancia que tiene de tener la transmisión del virus aquí el uso de cubrebocas la ventilación de espacios necesitamos hablar de esto aquí en el senado me dio mucho gusto que cuando entré me di cuenta que aquí hay una serie de filtros EPA estas son medidas y se siente que hay ventilación no sé por aquí hay algunas personas que están registrando los niveles de CO2 ya los los pondremos al ratito en evidencia pero bueno en fin quiero decir lo siguiente bueno quiero agradecer desde luego cerrar agradeciendo a quienes han dedicado su tiempo su esfuerzo de forma desinteresada para ayudar a la población a entender este virus a la enfermedad y al avance de la pandemia en especial quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de Salvemos Conciencia la asociación civil que fundamos con el simple interés de poder apoyar y ayudar a la población aquí hay algunas personas de Salvemos Conciencia pero si quiero hacer una mención por nombre al doctor Francisco Espinoza Rosales a Enrique Martín del Campo a Elia Zamora a Alejandro Cano a Javier Tello a Arturo Herder y a Francisco Moreno a Alejandro Macías Julio Soto que aquí nos acompaña a Cindy Terratz que también nos acompaña a Michael Hears José Ignacio López-Birlain Ana María Tamayo Roberto Susman y quien más me haya faltado creo que ha sido una labor que hemos hecho durante muchos años que se ha tornado una labor realmente muy desgastante no físicamente desde luego pero muy desgastante mentalmente por muchos sentidos no hubiera tenido que ser una batalla tan puesta arriba poderle decir a los mexicanos que la situación era grave y que nos teníamos que cuidar no tenía que haber sido tan puesta arriba pero pues así nos tocó entonces creo que necesitamos seguir viendo por el bien la pandemia no ha terminado esto no significa que necesitemos más encierros necesitamos ser prudentes con el uso del cubrebocas con la ventilación de espacios y saber esto antes de que la situación se siga complicando más en fin un grandísimo agradecimiento a todos y este con esto terminamos y podemos pasar a preguntas muchas gracias doctora y bueno consciente de lo que nos ha dicho la doctora como decimos en mi programa de radio y televisión seguimos en pandemia no se confíen utilizamos el cubrebocas porque sí sirve son tres mensajes que hemos estado insistiendo por mucho lamentablemente por el tiempo en el salón ya no nos da tiempo de preguntas y respuestas vamos a pasar a la fotografía y a la firma de libros que bueno me uno al llamado del ministro Ramón Cosío compren el libro busquenlo también el llamado de Kenia y agradecerle mucho hoy nos acompaña aquí en este espacio la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas a quien quiero agradecerle que nos acompañe el día de hoy que haya acudido este llamado una mujer realmente entregada a todo lo que está necesitando la alcaldía Cuauhtémoc y reconocemos aquí su presencia y la autoridad por supuesto por supuesto la autoridad claro que sí entonces les agradezco mucho gracias Kenia gracias senadora gracias doctor doctora muchas gracias así un verdadero honor de estar aquí Salomón Chertoríes que un fuerte abrazo querido amigo y gracias a todos ustedes pasamos a la firma de libros y a las fotografías gracias y que tengan muy buenas tardes invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial señoras y señores a nombre de la 65ta legislatura del Senado de la República agradecemos su presencia y permanencia dentro de esta importante presentación literaria hoy desde el salón de la Comisión Permanente del Senado de la República sin más que agregar les deseamos una estupenda tarde y que lleguen con bien a sus destinos pues la ceremonia no los sentidos los sentidos que lleguen y que lleguen las fotos las voces y que lleguen las fotos